El barquito chiquitito Pasaron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y el barquito, el barquito no podía navegar Y si esta historia parece corta Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Tan chiquito, tan chiquitito Que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y el barrito, y el barrito, no podías navegar. Y si esta historia parece corta, volveremos, volveremos, volveremos a empezar. ¡Bienvenidos a la mudanza! ¡Bienvenidos a la mudanza! ¡Fue a buscar un nuevo lugar para vivir! Este caracol es muy liso. Este caracol es muy lojoso. Este caracol es muy bonito. ¡En estos caracoles no puedo vivir! Este caracol es muy ancho. Este caracol es muy chico. Este caracol es muy liso. ¡En estos caracoles no puedo vivir! Este caracol es muy grande. Este caracol es muy retorcido. ¡En estos caracoles no puedo vivir! Este caracol es muy manchado. Este caracol es muy áspero. Este caracol es muy caro. Este caracol es muy duro. 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 Lento, tiempo, con el sol, y fresco, por fin me encontré un bello ojalá. Gracias por venir. Gracias.